www.lmneuquen.com Buenas tardes, mi nombre es Martínez Julio Damián La razón por la que hacemos este video es que queremos ser escuchados como comerciantes de Plotier pertenecemos a la parte de La Roca y Casi Godoy Como ya han visto en las redes sociales, en la radio hubo un inconveniente con una ciclovía la cual nosotros pedimos al intendente a través de notas a partir del 6 de junio que se moviera arriba de la vereda, que hay mucho espacio el intendente se comprometió se comprometió personalmente a hacerse cargo de la obra de pararla y subirla arriba cosa que esperamos 20 días y no pasó así que los comerciantes de las cuadras decidimos sacar la ciclovía, retirarla y no romper el asfalto como dicen las cartas de documento no rompimos nada así que el día de ayer me llega una carta de documento con el valor de 198.000 pesos de mano de obra de colocación de los adoquines solamente mano de obra tengo 5 días para juntar 198.000 pesos la cual llega a mí y no llega a ninguno más de los comercios por esto, bueno quiero que el intendente reflexione y estamos esperando que se acerque y que siga su compromiso de estar a la ciclovía por donde pertenece para no atentar la vida de los ciclistas www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com www.lmneuquen.com